Leandro, hoy además se conoció otro indicador que tiene que ver con el consumo en el área mayorista. Y es interesante para mirar, porque refleja alguna cuestión que me parece que no podemos perder de vista. ¿Qué es? Sí, lo que refleja esta estadística divulgada por el INDEC y también por los mayoristas, es que aumentó el consumo mayorista en marzo de este año, pero atención, en alimentos y en productos de primera necesidad, no en todos los rubros, sino en estos en particular. ¿Cuánto aumentó en marzo de este año? 18,57%. ¿En qué se concentró este aumento en alimentos y en productos de primera necesidad? Se concentró en segundas marcas, es decir, la gente fue migrando de primeras a segundas y terceras marcas justamente porque su presupuesto no le daba para pagar primeras marcas. Entonces se vendieron más productos alimenticios y de consumo masivo de segundas marcas y eso hizo que en marzo aumentaran las ventas mayoristas de esos rubros. ¿Qué dicen desde el gobierno? El propio Milley tomó este dato, lo divulgó en sus redes sociales y dice que esto es un indicio de rebote en B corta que él tanto pregona que va a pasar en la Argentina. ¿Qué dijeron desde la Cámara que agrupa a los mayoristas? Dijeron que este aumento generalmente en marzo es estacional, es decir, en todos los marzos sucede este aumento y que no se confirma en todos los rubros, sino solo en esto que yo te decía, alimentos y productos de consumo masivo, con lo cual hay que esperar un poco más a las estadísticas de abril. En datos preliminares de abril hay aumentos por productos, o sea, no es un aumento generalizado, sino por ejemplo aumentó mucho en abril la venta de insecticidas y de repelentes, no así de otros productos. Con lo cual es un primer indicio que el gobierno toma como una victoria, desde los mayoristas dicen, ojo que esto pasa en todos los marzos, hay que esperar datos de otros meses para ver si se consolida esta tendencia. Leandro, la gente elige esta forma de compra porque tiene diferencias importantes en los precios frente a los minoristas, ¿hay alguna otra razón que moviliza a las familias? Entonces, ¿los márgenes se reducen en cuanto a lo que puede ganar un minorista para tratar de captar a su clientela o hay algún otro factor? Los márgenes se reducen y muchas familias, familias numerosas de más de cuatro integrantes buscan el mayorista porque el mayorista te hace precios diferenciados. Si vos compras en cantidad, si compras más de seis unidades del mismo producto, te hacen un precio mayorista especial y también tienen sus propias segundas marcas, a su propia línea blanca, que son muy accesibles, tal vez más accesibles que la línea blanca de los supermercados más populares. Entonces, muchas familias numerosas acuden al mayorista y esto indica también el dato de repunte del 18% en alimentos y productos de consumo masivo que se da exclusivamente en los autoservicios mayoristas. Gracias.